El agua potable es uno de los servicios públicos más importantes para garantizar la salud de una comunidad. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que por lo menos el 75% de los países no cuentan con los recursos para garantizar el consumo de agua potable en sus habitantes. La OMS indicó que solo el 3% de los habitantes cuentan con políticas aprobadas formalmente y planes presupuestados con suficientes recursos financieros y humanos para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene. Por su parte, el organismo de salud advirtió en su informe que se necesitan medidas urgentes a nivel mundial y local para conseguir agua potable y gestionada de forma sostenible con saneamiento e higiene para todos. Esto con el fin de evitar efectos devastadores en la salud de millones de personas. La comunidad mundial examinará los progresos realizados y asumirá compromisos firmes para renovar la acción en materia de agua y saneamiento. La comunidad mundial examinará los progresos realizados y asumirá compromisos firmes y asumirá compromisos firmes y asumirá compromisos firmes y asumirá compromisos firmes.